El Atlético de Madrid... Y lo hemos visto porque la temporada la arrancó jugando de esa manera presionando, buscando, presionando buscando, de repente cambia un poco la forma de juego el Cholo a lo largo de la temporada y este fue un partido bipolar hasta cierto punto porque veíamos ciclos por parte del Atlético de Madrid ¿Cómo vieron el juego táctico tanto de Pep como de... Mira, yo creo que en este partido se vino abajo la filosofía de Guardiola del City, de la posesión de balón ¿Se vino abajo o fue el Atlético de Madrid que lo desnudó? No, mérito de él el Atlético de Madrid, porque al Atlético de Madrid se le complica cuando encuentra un equipo de estos que lo presiona y no lo deja moverse Yo creo que el Atlético lo empujó definitivamente al Manchester en el segundo tiempo, por indicaciones sin lugar a dudas del Cholo, porque el Manchester el primer tiempo también lo presionó Correcto, pero en el primer tiempo el Manchester City jugó muy parecido al partido de ida y tuvo mayor posesión de balón, fue en el segundo que quedó relegadísimo. Para mí, sí, el segundo tiempo sobre todo, el Cholo logra desnaturalizar al Manchester City lo saca de su hábitat natural, lo empuja sobre su área, lo desborda también y estuvo cerca de ganárselo. Ahora hay otro punto, para mí también es importante. El Manchester City hoy encontró algo que no había tenido en decisiones anteriores de Champions y donde lo habían despachado rápido. A ver, cuéntame. Sabe hoy sufrir. Algo que no había hecho en torneos anteriores el City. Hoy aprendió a sufrir. Quiero aclarar algo. Aprendió a sufrir resolviendo el partido. Correcto. Porque antes a estas instancias sufría y perdía. No, pero a eso voy. Es decir, el aprender a sufrir en el fútbol significa que sufrís, es decir, te están llegando, te están llegando, pero terminás de resolver. Eso es aprender a sufrir. Hoy el City aprendió a sufrir algo que no había logrado hacer. ¿Fue entonces para ti un buen partido para el City? Para mí ha sido uno de los partidos más flojos que yo le he visto al Manchester City. Pero yo creo que los cambios que hizo, matió a Fabiano para cerrar el mediocampo. Y el City es un equipo que te ataca, que te ataca y no cambia, pero ahí tuvo que emplear. Hoy Pep Guardiola, hoy Pep Guardiola, se tragó sus palabras y hoy Pep Guardiola demostró que el fútbol no se gana de una sola manera. Porque hay múltiples maneras para ganar el fútbol. Ahora esos cambios que hizo era para replegarse. ¿Tú crees que el Cholo le ganó la jugada a Pep? Para mí sí. Hoy lo supera. Para mí hoy sí lo supera. Y te digo, lo del segundo tiempo y esa desnaturalización del City que pocas o nulas veces habíamos visto, es todo mérito del Cholo. Bueno, ahí está para que otros equipos vayan aprendiendo de cómo desnudar a este machista. Pero el mismo Cholo se equivocó en la serie. Cuéntame por qué. ¿Regaló el primer partido? Sí. ¿Regaló el primer partido? Y también, ¿sabes? También el Atlético de Madrid está muy solo. ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Cuál de todos? El portugués. Félix. Félix. Hay mucha distancia entre... y no llegan. Está muy solo. Yo creo que eso también les falta. Oye, anímicamente hablando, porque ya futbolísticamente hablando ya hablamos un poco de qué es lo que vimos en el partido. Anímicamente hablando, ¿qué vimos en este partido? Al final, el Atlético se desespera naturalmente, se desespera. Y ese juego le pasó factura mentalmente, ¿no? ¿No creen que el arbitraje influyó en que se desordenara completamente el partido? Se le sale de las manos el partido. Se le salió por completo. Se le sale, pero no influye. En el marcador, no influye en el resultado. Gracias a Dios. Menos mal, pero sí se le salió de las manos el partido. Gracias a Dios. Porque este partido le quedó enorme al árbitro. Sí. Enorme. No pudo. La expulsión sí era expulsión, estamos de acuerdo. Sí, lo de Felipe. El Felipe decide que era una expulsión y ese era producto de la misma desesperación. Sí, el Atlético de Madrid. Se trabó la tarjeta ante Fódem al principio del partido que Dios guarde, lo tuvieron que haber arrestado, no sólo al jugador del Atlético, López,